Los nueve partidos políticos, así como las coaliciones Por México al Frente, Todos por México y Juntos Haremos Historia, presentaron sus registros de candidatas y candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, los cuales fueron aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En sesión especial, el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Benito Nassif, aseveró que los proyectos aprobados dan cuenta del cumplimiento de cada uno de los requisitos y disposiciones aplicables para cada caso. Además, se verificó que los partidos políticos y las coaliciones cumplieran con el principio de paridad de género en la postulación de las candidaturas y todos los criterios aplicables para su registro. Uno de esos criterios fue que, en el caso de las senadurías por el principio de representación proporcional, la lista está encabezada por una fórmula integrada por mujeres. Y en cuanto a las diputaciones federales, de las cinco listas por circunscripción electoral, al menos dos están encabezadas por fórmulas de un mismo género. Notimex